¡Presenta! Correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx Página de internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, les saludo con mucho gusto Desde las instalaciones en Solonegocios Radio, transmitiendo a través de Radio Mexicana 1300 de amplitud modulada Al igual que por internet, en las diversas redes sociales, tanto de Radio Mexicana, nuestras noticias 1300, Soloregocios Y bueno, pues hay una serie de redes que estamos construyendo para la mejor difusión de la información Y bueno, pues me da mucho gusto saludarlo Vamos a platicar de diversos temas de coyuntura, empezando por algunos económicos Y también tendremos algunos otros de tipo jurídicos Así como algunos comentarios alrededor de esta temática Que, bueno, pues es de nuestro interés Exponerle sobre los diversos temas y acontecimientos que han Han venido dándose en nuestro contexto No solo aquí en Ciudad Juárez, a nivel nacional, etc. Y bueno, pues voy a compartirle pantalla, platicándole de diversos tópicos Entre ellos, vamos a estar exponiendo sobre lo que ha acontecido la semana pasada hacia la fecha Y en esta ocasión con temas, empezando pues con orden cronológico Desde el 17 de marzo con la publicación por parte de la Reserva Federal De su minuta y de su comunicado más bien Sobre la reunión de Comité Federal de Mercado Abierto En el que toman las decisiones de política monetaria en los Estados Unidos Y bien, ¿qué pasa en esta decisión? Bueno, pues por un lado señala que la Reserva Federal está con el compromiso De utilizar todas las herramientas para apoyar a la economía estadounidense A la economía estadounidense en estos tiempos de reto Y promoviendo fundamentalmente lo que es su estructura normativa de obligación O sea, ¿cuáles son sus tareas como Reserva Federal? Lograr el máximo empleo y una meta de estabilidad de precios Ojo, es una doble tarea En el caso de México, por ejemplo, el Banco de México, el Banco Central Tiene solo una de las dos tareas, que es mantener la estabilidad de precios Sin embargo, la herramienta maestra que utiliza el Banco de México Por ejemplo, trata particularmente de lo que es el asunto de precios fijos No fijos, precios estables frente a lo que tienen los bancos centrales Tipo el estadounidense, el europeo, que es la doble tarea Con la tasa de interés, se logra ejercer la segunda tarea Aunque no sea la obligación constitucional del Banco de México Vamos, si bajan recurrentemente la tasa en México Pues se logra incentivar de alguna manera indirectamente Y con una menor dimensión que en Estados Unidos Pero el crecimiento económico, que lleva al máximo empleo No es su tarea en Banco de México Pero, bueno, pues se logra indirectamente Ahora bien, vámonos con Estados Unidos ¿Qué pasa? En el resumen analítico o coyuntural de la economía Pues dicen que la pandemia de COVID-19 Causa una traba enorme o tremenda Tanto en pérdidas humanas como en Estados Unidos Como en el resto del mundo Ciertamente después de una fase de moderación Con la recuperación O una recuperación moderada en todo caso Los indicadores de actividad económica y empleo Empiezan a movilizarse Pero con debilidad La inflación continúa por debajo del 2% Y las condiciones financieras se mantienen acomodaticias Reflejando las medidas de política monetaria Que se ejercen para apoyar la economía Y el flujo de crédito a los hogares y negocios estadounidenses Ese es el planteamiento coyuntural Que lee y entiende y expresa la Reserva Federal Recordemos un punto también Dentro de la herramienta maestra del manejo de la tasa de interés Uno de los temas es fijar una meta En este caso la meta es Plantear que la inflación vaya en un promedio del 2% Y esto es reciente Antes la meta era que llegara a 2% Con algún flujo hacia arriba y hacia abajo En Estados Unidos estoy seguro Pero creo que también es un punto porcentual Así que la inflación no fuera menor a 1% O mayor a 3% Anualizada Con la meta a 2% Cambian esta posición y dicen Ahora nuestra meta va a ser un 2% en promedio O sea puede pasarse de 3% Pero mientras que el promedio En un rango de tiempo determinado por la propia Fed Que no es público aún En su caso pues no tienen gran problema Así que esto quiere decir que por momentos Pueden dejar que la inflación suba Sin que reaccionen con la tasa ¿Qué pasa si la inflación sube? La reacción presuntiva es que suban la tasa Para evitar que se aceleren los procesos de elevación de precios O si la inflación baja demasiado y se deflaciona la economía Pues bajan la tasa Para evitar que se continúen depredando los precios ¿Por qué? Porque cuando bajas la tasa Haces que la gente salga a consumir Porque está muy barato el crédito Cuando suben la tasa Detienes a la gente de consumir Porque está más caro el crédito Claro en una economía altamente bancarizada Como la estadounidense Frente a una economía mexicana Que no es tan bancarizada Como lo conocemos hoy por hoy ¿No? Bien En esa lógica Bueno pues este planteamiento de la FED Nos dice Estamos viendo la economía A una recuperación moderada A un ritmo moderado Con una inflación que se mantiene por debajo del 2% En la noción promedio No lo dice expresamente Y con condiciones financieras acomodaticias Derivado de la política monetaria Que ellos mismos han impulsado A llevar las tasas a cero El sendero de la economía Va a depender fundamentalmente Del curso del virus Incluso el progreso de vacunación En Estados Unidos El presidente Biden había planteado Que en sus primeros 100 días Vacunaran a un millón de personas por día Pero ahorita ya lo están duplicando A dos millones Entonces esto quiere decir Que básicamente Estados Unidos Pudiera quedarse vacunado Prácticamente a plenitud Para medio año En ese sentido Bueno, esa aceleración va a ayudar A un alcance importante De resolver la problemática principal Que tiene esta recesión magnánima Global e inducida ¿Por qué inducida? Pues porque nos obligó el virus A encerrarnos A encuarenternarnos Y en ese sentido Pues obviamente Provoca que sea el factor central De ver qué pasa con el virus Baja la patología Continúan los rebrotes Se detienen por la vacuna La vacuna todavía no se tiene Certeza absoluta Pero empieza ya a vislumbrarse un poco Que realmente va a durar Más tiempo de un año No tendremos que estar esperando Una vacuna anual Sobre todo, por ejemplo Se ha hablado más En estudios científicos De la de Pfizer En algunas revistas arbitradas Y entonces eso pues daría Alivio a pensar Que no va a ser un problema De tanto gasto público en salud Una vez que ya todo mundo Quede vacunado O al menos en la mayor proporción A nivel mundial Pero en particular La economía estadounidense Va hacia el ritmo Dos, la crisis de salud Continúa afectando a la economía El empleo y la inflación Y tiene grandes riesgos Para el pronóstico económico El comité mantiene su posición Con respecto a lograr El máximo empleo Que es crecimiento económico Y una tasa de inflación De dos por ciento promedio A largo plazo Con la inflación Persistentemente Debajo de la meta Entonces Conciben Perdón Que deberá ir trabajando Hacia el promedio De dos por ciento Y con expectativas Que vayan de largo plazo A un anclaje De dos por ciento El comité Espera mantener La instancia De política monetaria Acomodaticia Y acomodaticia Es por la palabra Cómoda ¿No? O sea, flexible Laxa O ultra flexible Dijeran algunos críticos Que en función a ello Bueno, pues Mientras no se logren Las metas De corto plazo De empezar a subir La inflación a dos por ciento Y en su caso De anclar Las expectativas De largo plazo A dos por ciento promedio Entonces Seguirán con la posición Ultra laxa Ultra flexible ¿No? El comité Toma la decisión De mantener su tasa Cero cero veinticinco Es un rango Realmente ellos no tienen Una tasa fija de meta Sino sobre un rango Cero cero veinticinco Y en su caso Va a mantener Ese objetivo Hasta Que las condiciones Del mercado laboral Hayan logrado Los niveles Consistentes Con las perspectivas Del comité Y la inflación Haya subido Al dos por ciento Promedio En la perspectiva Medioplacista ¿No? En adición La Reserva Federal Continuará A incrementar Sus Posesiones De Valores De tesorería De los Estados Unidos Por lo menos Por ochenta mil millones De dólares Por mes Que Decía hoy en la mañana En una presentación Del Consejo Directivo Nacional de IMEF Gabriel Casillas El economista En jefe de IMEF Nos decía Ochenta mil millones De dólares por mes Es lo que tenemos nosotros De reservas internacionales Imagínense la dimensión ¿No? Básicamente Pero bueno Este Y también Las Valores De Hipotecas Respaldadas O con cobertura Por al menos Cuarenta mil millones De dólares por mes Entonces Estarle metiendo Cash A la economía Y como dicen Los más críticos Imprime 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 Dinero ¿No? Básicamente Para nutrir De liquidez A la economía Con el propósito De que se mueva Y se aproveche El escenario De créditos bajos Y se exalte Tanto el consumo Como la inversión Cosa que no necesariamente Pasa Precisamente Por las cuarentenas Por las contenciones Correspondientes al virus Etcétera Esta posición De compras De activos Ayudará A mantener estable El funcionamiento De los mercados Y la condición Acomodaticia Del sector financiero Apoyando Al flujo de crédito En los hogares Y los negocios Que es lo que acabo De decir en esencia Para lograr Esta instancia De política monetaria El comité Va a continuar Monitoreando Las implicaciones De la información Relativa Al pronóstico económico Y estar preparado Para modificar Su política monetaria En cuanto haya Emergencia de riesgos O que nazcan Riesgos Este Por otro lado Tenemos también Que el comité Va a tomar en cuenta Una gran cantidad De variables Y de información Incluyendo temas De salud Esto no era Obviamente algo Que se tocara Hace dos años Y por supuesto Las condiciones Del mercado laboral La inflación Y los desarrollos Financieros Y económicos Internacionales Eso es fundamental Están En una perspectiva Global Y es como se tiene Que estar Para tomar Este tipo De decisiones Entonces La tasa Se mantiene No hay movimiento Pero ciertamente Con la idea Contenida De Apoyar Por varios años Y ojo Que hay Planteamientos Críticos Acerca De El Escenario De que haya Presiones Inflacionarias Sobre todo Por combustibles Como lo hemos visto Incluso también Traslapados En México Y en su caso Esto ha Provocado Algunos sesgos En los mercados Bueno Llega Jerome Powell Lo criticaba Por ahí Este No me acuerdo El nombre De un economista Mexicano Que tiene su canal De YouTube Muy interesante Y que decía Bueno pues es que Él no tiene un perfil Economista Tiene un perfil De abogado Que sabe De finanzas Y bueno Como sea El punto es que Estados Unidos Busca trastocar Ya sea por deuda En política fiscal O por política monetaria Los hitos Limitados O fijados Por la teoría económica Para ayudar A su economía O sea es como Jugársela Por su economía Arriesgando A sobrepreciarla O sea Provocar inflación alta O a provocar Un conflicto grave De degradación De crédito Por los altos Créditos O préstamos Que tiene Tengo que ir a corte Me indica Arturo Regresamos en segundos No se vaya Sigue aquí En Solo Negocios Bueno Estamos en corte En la radio Y como le digo El punto de crítica Ha sido esta posición Que luego es así Como los celos Entre los ingenieros Y los arquitectos O los administrativos Y los ingenieros Y aquí los abogados Y los economistas Y como yo soy de las dos Pues I don't care Pero bueno El punto en concreto Es que ciertamente He visto algunos economistas Se llama Economía en Breve El canal Ahí le voy a decir El nombre del economista Es muy buen economista Pero sí lo escuchaba En la semana Platicar De La postura De Powell Con respecto a Decir Es que está arriesgando mucho ¿No? En función De lo que él A su criterio Plantea Digamos Como en el escenario De lo que es Este Que pueda Sobreinflacionarse La economía americana Precisamente Por esta posición Ultralaxa ¿No? Y entonces En base a ello Pues mi punto de vista Es que Pues sí Tiene razón En la perspectiva Teórica Económica Pero lo cierto Es que eso No significa Que Por ejemplo Los planteamientos teóricos De que la gran Deuda americana Va a hacerlos reventar Y ya va a reventar La economía americana No pasa nada Vean O sea Esto que les estoy diciendo Ocurría Me acuerdo Por ahí en 2013 En algunas pláticas Que tenía Con algunos compañeros Periodistas Es que la deuda americana Va a hacer que se reviente Yo pues sí pudiera pasar Es lo que teóricamente Se ha dicho ¿No? Pero Sucede que El punto en concreto A ver Espérame Me está diciendo Que ya vamos a entrar Un minuto No Que el punto en concreto Es que Lo cierto Es que El acontecer económico De Estados Unidos Le ha permitido Seguir subiendo la deuda Y llega Trump Y baja impuestos Y sube más la deuda Y llega la pandemia Y sube más la deuda Y llega Biden Y sube más la deuda Entonces al parecer Es un barril sin fondo De Estados Unidos Y pues Rompe la teoría económica Como quiera ¿No? Por lo tanto También la perspectiva monetaria Puedes decir Oye Están arriesgando La sobreinflación Pero no pasa No termina de ocurrir Como se pudiera esperar Y en esa lógica Pues obviamente Sería como que Pues órale Déjalo Seguir fluyendo ¿No? En ese sentido Mario Correa Se llama el economista Que le escuché Que le escuché Esta crítica Que planteaba A Powell ¿No? Estamos entrando al aire En solo negocio radio De nuevo En 1300 AM Seguimos en redes sociales Comentaba el tema Sobre Powell Pero ahora vamos a temas Económicos nacionales Indicador oportuno De la actividad económica Y O-A-E El mes inmediato pasado Cuando el IGAE Es de hace dos meses ¿De acuerdo? Ese es el contexto ¿Cómo resultó El IOAE? Bueno Pues este resultó Ah Nos dice Estima una variación Anticipada del IGAE De menos 4% En febrero O sea Febrero 2021 Se espera que vaya a ser Muy mal mes Para la economía mexicana En función De las cuarentenas Que venían sucediéndose Todavía entre diciembre Y enero Sobre todo en la Ciudad de México En algunas otras ciudades Grandes en el centro del país Y en su caso El problema De los congelamientos Que ocurrieron En los sistemas de gas Y que por lo tanto Nos provocó cierres E incluso interrupciones De suministro de gas Al menos por una semana Si no un poco más Hace Un mes Aquí en Ciudad Juárez Por ejemplo Y en el noreste del país Y luego Los apagones eléctricos Y las consecuencias Entonces Todos esos elementos Van a provocar Que el IGAE Termine siendo malo Malo Menos 4% Esa una dimensión fuerte ¿No? Entonces En esa perspectiva Bueno pues Por ejemplo En actividades secundarias Nos señala 3.7 negativo Para enero Ya Valor observado Y menos 4.2 Para febrero En el estimado del IOAE Y para las terciarias Que son Comercio y servicios Pues menos 4.4 En enero Confirmado Menos 4.3 Para febrero En la perspectiva De lo que Este Pueda Implicar ¿No? La movilidad económica De ese mes Luego viene El desglose Del PIB Al cuarto trimestre De 2020 Que nos lo publicó El 19 de marzo El Inegi Este desglose Va viendo Como en la perspectiva De oferta O en la perspectiva De demanda Se midió el PIB Y lo ocurrido En ese momento Bueno Oferta Que es igual A demanda global Al final del día O sea Son como No es igual Ojo Pero es parecido Al tema Como una balanza Los activos Es igual al pasivo Y el capital Entonces aquí La oferta Es igual A la demanda ¿No? La oferta En el cuarto trimestre De 2020 Subió un 4.8% Real Respecto Ese trimestre Respecto al anterior Al tercer trimestre ¿No? El PIB aumentó 3.3% En el cuarto trimestre Del año pasado Frente al trimestre previo Con las importaciones De bienes y servicios Perdón El PIB en general Y las importaciones De bienes y servicios Subieron 9.2% En términos reales En ese mismo lapso En su cooperación Con la oferta global Disminidió 5.2% En la perspectiva anual Y por componentes Tanto PIB Disminidió 4.5% Como importaciones De bienes y servicios Bajaron 7.3% Respecto a un año atrás ¿No? Entonces esa es como La métrica Y la movilidad Del dato trimestral Aquí Y este En la perspectiva Multianual Pues acá De cualquier forma Una caída Como en B Aparentemente Lo cual era esperado Pero es la agregación De PIB Se ha hablado mucho De que podríamos salir Como en K En función de que Algunos subsectores De la economía suban Y otros bajen Y eso pues Estaremos por verlo ¿No? Pero por lo menos Febrero ya viene mal Y obviamente Cuando un mes Me viene malo Le pega a todos Pero le pega mucho más A los vulnerables Cuando un mes Viene bueno No necesariamente A todos les va bien Y esa es la referencia De lo que se dice Del crecimiento En función de K O en gráficamente Como una K Este En la perspectiva De demanda Que no provoca La cuarentena ¿Qué es lo que se dice ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Indicador trimestral De ahorro bruto Para cuarto trimestre La perspectiva De ingreso De las personas Es en el sentido De decir Bueno Tienes Esta Posición De ingreso Y en su caso Tienes Un ingreso Disponible Y un ingreso Ahorrado Presuntamente Entonces El ITAB Sube 1.7% En cuarto trimestre Frente al trimestre previo Con datos ajustados El ahorro De la economía interna Cayó 6.2% Respecto al resto De movilidad De flujos del mundo Me entrevistaban Hace unos días En uno de los periódicos Locales Y me preguntaban Sobre el tema Oye ¿Qué onda Con la salida De flujos? Digo No Pues es que si es algo Que se viene dando Pero también Hay oportunidad de entrada Y lo apuntalaba Gabriel en la mañana En la presentación Que nos hizo Del CDN de IMEF Y nos decía Ciertamente Estamos en una condición Donde van saliendo Muchos de los recursos En flujos De inversión extranjera Sobre todo bursátil De la que dicen Golondrina Bueno El punto en concreto Es que también Se mantienen ¿Por qué? Y esto se debió A una pregunta Que yo le hice En función del tema De la tasa Ahorita yo le decía Y hacia el final Vamos a comentar La tasa De Banco de México México trae una tasa De 3.75 No De 4% Perdón La perspectiva Iba a subir Esa tasa Pero Ojo No necesariamente Perdón La perspectiva Es que iba a bajar A 3.75 Pero no necesariamente En este mes Sino en los meses Subsecuentes El asunto Es que Encontramos Un tema Vinculado Al indicador Inflacionario Que ahorita también Voy a comentar Que fue alto Para la primera Quincena de marzo Y dado eso Y algunas presiones Inflacionarias Que se advienen Como los de hidrocarburos O combustibles Pues el banco dijo No a ver Vamos a pararle Un poquito Plantean Las interpretaciones De muchos Que le van a parar Ya de plano No necesariamente Pero vamos a ver Cómo se evolucionan Los precios En los siguientes meses El punto en concreto Es que Comparemos dimensiones El año pasado Cae la economía A 8.5% En 2009 Cayó 5.3% Ahorita la tasa Está en 4% Hace 10 años Para 2010 La bajaron a 3% ¿Por qué no bajamos Más todavía en México En función de Que esta crisis Es más grave? Y me dice Gabriel Porque El banco de México Tiene que cuidar De no bajar Tanto la tasa Que desincentive A los inversionistas Bursátiles A sacar su dinero A México Por los bajos rendimientos Y se los lleva A otro país La tasa de Estados Unidos Está en cero La tasa de Japón Está negativa La tasa en Europa Está cero Pero con tendencia negativa En función a la cantidad De liquidez Que aporta la economía Entonces Pues allá No te da dinero El meter una inversión En un fondo de ahorro O una cuenta De pagarés Cosas de ese tipo ¿No? Por lo tanto Pues le damos Una prima de riesgo En México De 4% La podemos bajar a 3% Podría ser Pero se podría ir El recurso Mejor a Argentina Mejor a Brasil Mejor a Colombia Entonces por competir Nos quedamos en esa tasa Y por lo mismo No pueden bajar más Las tasas Y dice La razón diferencial Subjetivamente hablando O sea una opinión propia Es que también tenemos Una debilidad institucional Muy fuerte ¿Qué es eso? Pues toda esa serie De normas Que de repente De la manga salen Y que dijo Dijo mucho No es tanto del presidente Sino del congreso Que en un año electoral Y que van tras Del objetivo De ¿Cómo se dice? Relegirse Más de 400 Legisladores actuales De Cámara de Diputados Quieren reelegirse O buscarán reelegirse Pues van a estar sacando De la manga Todas las locuras Que se les puedan imaginar En términos de iniciativas Y pues no son Gratas al mercado Y el mercado Pues se aleja Pero si la tasa Es buena Pues te aguantas Porque entienden Que en el mediano plazo Esas normas No van a proceder Pero pues por lo mientras Te ponen un manotazo En la mesa Como el tema De la ley de Banxico Que querían modificar Bueno Entonces el ITAP Genera esta movilidad Y en su caso Bueno la comparación anual Es que cayó 8.1% El ahorro De los mexicanos Y bueno Pues este Otro dato importante Antes de que Nos vamos acercando a corte Es los indicadores Subsectoriales El de sector Manufacturero enero Se mueve Con un crecimiento De 0.3% El sector manufactura Respecto a un mes anterior Vemos pendiente De recuperación Mes a mes Positiva Con tendencia Ligera gráficamente Ahí a medio Aplanarse Esa curva Que no es la que Queremos aplanar Y bueno Personal ocupado Sube 0.3% Como le digo Baja 0.6% anual Horas trabajadas Bajan 0.9% En el mes a mes 1.4% anual Y remuneraciones Suben 0.2% Y suben 2.4% anual Recordemos Alzas de salario mínimo Impulsan remuneraciones En mucho Luego viene El indicador De construcción Y bueno Pues en el indicador De construcción También vemos La tendencia De producción Con una movilidad Pues bastante Deprimente Porque es una caída Abrupta Por la pandemia Y de ahí No se recupera Y no se recupera Y no se recupera Es nacional Ojo Vemos en Juárez Construcción Esta es una región De las múltiples Del país Valor de producción Baja 18.9% anual Vámonos de puros anuales Personal Baja 11% anual Ahí hay mucho desempleo Horas trabajadas Baja 10.7% anual Subo empleo Y remuneración media real Sube 1.8% anual Arza el salario mínimo Ahí están las explicaciones Sensatas y directas En OE Encuesta Nacional De Ocupación y Empleo Febrero 2020 Un tema que no veíamos Mucho antes Era la movilidad De la PEA De la población Económicamente activa Al contrario Venían sumándose personas Porque pues Llegas a los 16 años Y le entras Al tema de Este ¿Cómo se llama? Le entras al tema De entrar a trabajar ¿No? O de ser cuestionados Para entrar a trabajar Me están llamando a corte Voy a irme a corte Para regresar Con este punto De la ENOE Y ya lo profundizamos Volviendo Vamos a corte Arturo Gracias Perdón Es que estoy aquí Me están marque y marque De todos lados Y All your horses please Este El tema de desempleo Aquí lo vamos a ver Pero Ciertamente Me voy a acelerar Con subsectores Aquí está servicios Y comercio Antes de regresar del corte Me voy con estos Y bueno Servicios 14.6 caído anual Recordemos que está turismo Y entretenimiento ahí Personal 10.3% anual Marca de desempleo A nivel nacional 12.9% caída En la compra De suministros O de consumo De bienes y servicios Y remuneraciones Caída de 9.2% anual Aunado Al tema De las alzas salariales Aquí hay un choque Importante En función de que Oye Hay poco trabajo Pero te puedo pagar poco Ni modo ¿No? Y esas son realidades Que están ocurriendo En este subsector Y en comercio Nos vamos con la idea De minoristas y mayoristas ¿Dónde está la tabla? Mayoristas 1.8% anual A la baja Sus ingresos 2.3% anual A la baja El personal 2.7% Han subido Las alzas salariales Con perspectiva De salario mínimo No es el salario mínimo Lo que prefiero Es que el salario mínimo Empuja a los demás Salarios ¿No? Hacia 2.7 positivo En minoristas 7.2% anual En la perspectiva De ingresos 4% a la baja En personal Y remuneraciones Medias reales 2.3% Otro que choca Igual que en servicios Que no reacciona Necesariamente Con las alzas salariales Que se han venido dando ¿No? Y ya me toca En Noe Y terminamos Yo creo que este corte Pues este segmento Con economía Y nos vamos con derecho ¿Cómo vamos Arturo? 30 segundos Me dicen Les decía Y ahorita Lo acelero el punto Pero La población Económicamente activa Es el componente En donde Se cuestiona a la gente ¿Estás trabajando O estás activamente Buscando trabajo? Y es arriba De los 15 años de edad ¿No? Y entonces En esa lógica Pues Teníamos un rango Hacia 56 millones De personas Antes de la pandemia 57.8 Perdón Y estamos en En 55.5 O sea Bajaron 2.4 Millones de personas Que no están buscando Activamente trabajo Estoy regresando al aire En 1300 de AM Y bueno Le decía La población Económicamente activa Es la gente Arriba de 15 años de edad Que se le cuestiona ¿Estás trabajando Hoy en día O al menos Estás activamente Buscando trabajo? Bajó de 57.8 millones Que estábamos El año pasado Hacia 55.2 En este momento Pero además Esto quiere decir Por un lado Que 12 millones De personas En abril Cayeron O sea De 57.8 Se bajó A 43 Más o menos ¿No? Sin embargo Regresaron A la actividad Algunos Pero 2.4 millones No ¿Qué significa Eso 2.4? Puede ser gente Por ejemplo Y nos decía Gabriel Por ejemplo Mujeres Que regresan A sus hogares En la época De cuarentena Y que como sus hijos También están En la casa En la escuela Pues no pueden salir A buscar trabajo Y en su caso Pueden ser hombres también Pero situaciones similares ¿No? Que se den Gente que no sale A buscar trabajo Porque sabe que no hay O porque no puede Porque tiene que cuidar Gente en su hogar O porque le tiene miedo A la pandemia O porque lo que ustedes gusten Pero es gente Que se está quedando Sin ingreso Y que provoca una pérdida Tanto para ellos Un individual Como para el país En general 2. La población ocupada Se situa En 53 millones De personas O sea 2.7% Perdón Millones menos Que en febrero De 2020 O sea Que un año atrás Trabajadores subordinados Y remunerados Disminuyeron 2 millones Los ocupados En jornadas De más de 48 horas Bajaron 1.6 millones Pymes Bajaron 1.1 millones De personas Empleados en pymes Entonces Por todos lados Hay pérdidas Baja desempleo Porque el desempleo La tasa de desempleo Es una medición Sobre la PEA vigente O sea Sobre los 55 millones Que sí están trabajando O buscando trabajo La diferencia Con la gente Que está solo buscando Porque no lo tiene Es de 4.4% Y entonces La tasa Ciertamente Es baja Es mayor Que la del año pasado .8% Más que en febrero De 2020 Pero Es baja Un desempleo De bajo de 5% No es malo Para un país Sin embargo Es una situación En la que Ya no solo Hay que tomar en cuenta La tasa de desempleo Sino el global De población Económicamente activa Porque es gente Que no ha podido Regresar ni siquiera A buscar trabajo Esa es la temática Que traemos Y también La perspectiva De informalidad Y de subocupación Pues obviamente Tiene una situación Sensible Donde tiene 7.4 millones De personas Equivalente al 13.9% De la población ocupada En febrero de 2020 Esta población Era de 4.9 millones O sea Mucha gente Que sí tiene empleo Pero que pudiera Trabajar más horas O en empleos Que fueran De acuerdo A su capacitación La parte de informalidad No la tengo aquí A la vista Pero ese también Es un dato relevante Porque también Por ahí se está moviendo Mucha gente Aunque se va acotando Por mecanismos fiscales La informalidad Ciertamente No se está acotando Con políticas globales Sino nada más Del interés recaudatorio Del gobierno Sin más temática Por ejemplo La tasa de la ENOE Respecto a población Económicamente activa Para Chihuahua Es 96.1 Quiere decir que 3.9% De la población No está en esa posición De población ENOE Y de población Económicamente activa Perdón Y bueno Pues ese es el alcance De desempleo Por acá Creo que está El dato de informalidad En esta tabla No, no me la ponen aquí Pero bueno Se la debo El dato de informalidad Vámonos con Índice nacional De precios al consumidor ¿Qué pasa La mayoría de precios Y precisamente Lo que induce Al tema Del Banco de México Que ocurrió ayer El INPC Sube .53% El 15 de marzo Respecto a una quincena atrás La inflación anual Para esa fecha Es de 4.12% Y aquí entra El foco amarillo La meta del Banco de México Es 3% fijo Desde ahorita La Reserva Federal Es 2% En promedio Fijo Es muy diferente A promedio Entonces aquí Es 3% fijo Más menos un punto De rango Si llegamos a 2 Que no baje de 2 Si llegamos a 4 Que no suba de 4 Bueno llega a 4.12 Y obviamente Se sale del rango En un año atrás La variación Fue de .11 Para este quincena Y 3.71 En la anual La inflación Inducida O no inducida Influenciada Por la política monetaria La subyacente Sube .35% Quincenal 4.09% Anual La no subyacente La que es volátil 1.08 Quincenal Al alza 4.19 Anual Al interior De la subyacente Mercancía Sube .40% Los servicios Sube .28 Al interior De la no subyacente Productos agropecuarios Sube .76 Y tarifas gubernamentales Y energéticos 1.31 Entonces ¿Qué pasa con la inflación? Sube fuerte Y sube Por la no subyacente Por la volátil Que la parte agrícola Pues entiende Que pueda ser Inducida Por la temática De Estos Temporales En las zonas agrícolas ¿No? Pero Y el gobierno Y la posición Que con la austeridad No iban a subir precios Es la inflación Más alta Para una quincena 1 de marzo En los últimos 10 años 1.53 Y digo El segundo lugar Es .52 De 2013 ¿No? Dos Vámonos con La tabla De cruces subyacentes Ay Esta cosa Se traba mucho Para moverse Cruces subyacentes Nos dice Que tienes Una inflación No subyacente De 1.08 Segundo lugar En los últimos 10 años De tener El precio más alto O la tendencia más alta Y subyacente Solo .35 También Tendencia más alta En los últimos 10 años Preocupante La subyacente ¿Por qué? Porque en su caso No está siendo Tan influenciada Por la política monetaria O Le hace falta Algo de De contención Y ahí es donde Empezaría La interpretación De lo que hizo Banco de México Y que ahorita lo voy a comentar ¿Qué subió más? Subió el transporte aéreo 15.80 Llega la semana santa Tomate verde 17.30 Limón 11.22 Gas doméstico 4.05 Gasolina De bajo octanaje .98 Pero no solo Este mes O esta quincena Cada mes Es una de las cosas Que más ha subido La gasolina También alto octanaje 3.67 Productos Todos agropecuarios Los que bajaron ¿No? Chayote 11.77% Cebolla 2.85 Papa 2.81 Estados más inflacionados Tlaxcala Puebla Hidalgo Menos inflacionados Chihuahua Querétaro Y Colima Y hace mucho Juárez No aparecía En este indicador Y pues ahora sí aparecimos Pero deflacionarios Está bien ¿No? O sea no subió tanto los precios Subieron Pero comparado con los otros municipios No subieron Tanto Acapulco subió .94 Tlaxcala .82 Puebla .80 Los medios inflacionados Iguala Chatumal Y Guatabampo Y en particular Cuarto lugar Juárez .20 Ciudad Jiménez .25 Datos mensuales No anualizados Entonces ¿Está bien? No Está mal Estamos tendiendo Al alza ¿Qué nos influye más? Creo yo Gasolinas Gas Y en su caso Algunos productos agrícolas ¿Qué tiene que hacerse? Pues el Jebs ¿Qué pasó con él? Hoy sale la nota En el periódico Que Hacienda le quitó el Jebs El subsidio Jebs Que se mueva Y que saquen su recaudación ¿Por qué lo están haciendo? Porque no se está pagando ISR Malditas empresas Que no pagan ISR Espéreme Espéreme tantito No hay alzas salariales En tendencia No hay alzas salariales Más allá del salario mínimo Y el salario mínimo Prácticamente No paga ISR ¿Por qué? Porque tiene subsidio Del desempleo ¿No? Y entonces Este En esa lógica Pues obviamente Necesito En ese contexto Comprender Que el famoso Tema de Empleo No va a ni dar Recursos extra Más que los tradicionales De 2020 Afectados incluso Por las cuarentenas En las regiones Donde ocurran Dos Las morales Eventualmente Tendrán aplicaciones De pérdidas Y no pagarán Impuestos este año Tres Las físicas Las personas físicas Actividad empresarial Podrían tener Algunos resultados Sobre todo En el norte del país Como Juárez De los restos De los resultados Ceros Pérdidas Y entonces En esa lógica Pues obviamente Encontraríamos La necesidad Del gobierno ¿De dónde recaudo? Necesitamos dinero Para lo que hagan Bien o mal Lo necesitamos Y entonces Pégale por la gasolina Oye Se suben los precios ¿Por qué se suben los precios? No por el IEPS Se suben porque Vienen subiendo los precios Y tracciones del petróleo Pero Lo pudiera contener Con el IEPS El gobierno Y no lo hace Por recaudar Fin de la historia Realidad IGAE A enero Como le digo Trae dos meses rezagados Porque ahorita El IGAE Nos demostraba Para febrero Entonces el IGAE Nos trae Dos meses rezagados Y bueno Pues le vamos a la tabla Para ver la recuperación Trae en el mes a mes .1 de alza 4.2 anual A la baja Actividades primarias 1.8 al alza En el mes a mes 3.1 al alza Anualizado Sector importante Secundarias .2% positivo En el mes Y 3.7% Negativo En el año Terciarias Servicios Enfáticamente Hotelería Entretenimiento Entre otros Restaurantes También .1 negativo En el mes De enero 4.6 A la baja En el anualizado En la zona En la zona más afectada Me voy acercando Hacia el corte Rápidamente Departamento Del Trabajo De los Estados Unidos Nos reporta Su reporte De seguro De desempleo Las solicitudes De seguro De desempleo Fueron En la semana Terminada El 20 de marzo 684.000 Con una baja De 97.000 Respecto A la semana Previa Y en su caso La semana Previa Se revisó El alza En 11.000 A 770.000 Solicitudes De 770.000 A 781.000 O sea ¿Qué implica Que va bajando Pero muy lentamente El promómedio móvil De solicitudes Es de 736.000 Con una baja De 13.000 Respecto A semana Previa Y el dato Revisado Anterior Es de 746.000 Llegó a 749.000 Este En ese sentido Vean la perspectiva Pero el problema Que yo he insistido Oye Este pico De solicitudes De desempleo En Estados Unidos Que nos ocupa Muchísimo A los juarenses Aguas Es uno Que tiende A bajar Rápidamente En cosa De 3 meses Y dices Bueno ya se estabilizó Si Respecto Al pico Donde llegaron A tener 6 millones En una sola Semana De 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 desempleo Perdón Hasta 7 millones En una sola semana Y en promedio móvil Hasta 6 El problema Es que Antes de la pandemia La tendencia Era de 250.000 Desempleados Solicitando esto Y si bien Vamos desde 700 ¿Dónde estaba? 750.000 casi Y luego baja 781.000 Bueno subió más bien Y luego baja 684.000 Y dices Ya se va recuperando Estamos lejísimos De los 250.000 Estamos al triple Y eso es bien delicado Porque es gente Que está en desempleo Que le da oportunidad A la fe De mantener su posición Ultralaxa De política monetaria Pero que no es Tanto consumidor americano Como quisiéramos Para los efectos De nuestras órdenes Maquila Y la esterilización De la economía mexicana O cuarense en particular Pero Pero Es gente que está Recibiendo algo de dinero No es gente que está En la calle literalmente Es gente que está Recibiendo algo de dinero Y entonces El consumo Se mantiene levemente La recuperación Si se ha logrado Y por eso Se justifican también Las emisiones Estas de cheques De 1500 dólares Y demás Pero mi punto concreto Es que Es un dato Que tenemos que estar siguiendo Entre mejor se acelere esto Más nos conviene A las coherencias Porque más órdenes Maquila llegan Más generación de empleo Y derrama económica Genera la maquila aquí Y por lo tanto El resto de actividades Es crucial para nosotros Tengo que ir a corte No se vaya Sigan solo negocios Bueno Este El asunto aquí en concreto Es ese Como resumen Que se reenó A la economía juarense No le fue tan mal O no le fue mal En 2020 Gracias a la maquila Y a la maquila No le fue tan mal En 2020 Gracias a las órdenes De compra estadounidenses Y a la diversificación Que empezó a ejercer Algunas actividades Como sobre todo De algunas maquilas De transporte De coches De partes de coches Bueno La primer parte De la diversificación Está bien Es una excelente Decisión de estas empresas En su caso El punto concreto Del asunto Es que La parte estadounidense Que genera órdenes De compra Ocurre Dentro de un año Recesivo Para Estados Unidos Pero gracias a que Sacaron la chequera De la deuda La impresión De billetes Si quieren Por la parte monetaria Y la implicación De deuda Del gobierno Para sacar dinero Y dárselo directamente A las personas Y mantuvieron Un ritmo de consumo Este dato Que les acabo de dar De desempleo Que está en pantalla Tiene vinculación A ello Es muy alto Es conflictivo Porque genera deuda Pública Porque degrada Recursos ahorrados Para precisamente Los seguros De desempleo Pero se necesita Si no ahogas La economía Y gracias a ello Tenemos un beneficio En México Y en particular En Juárez La economía 2020 En México Si bien no se salva Porque cae 8.5% La parte positiva Fue exportación De manufactura Exportación agrícola O sea gente Consumiendo en Estados Unidos Cosas que aquí Se produjeron Y Juárez Es el mejor ejemplo Por haber tenido Una ganancia de empleo De 13.000 empleos Contra una degradación De empleo En el país De 647.000 ¿De acuerdo? En esa lógica Este dato Todos que estarlo viendo Si queremos Los juarenses Realmente estar Pues atentos A qué viene ¿Cómo se está moviendo Este gráfico De solicitudes De desempleo Que vaya más a la baja Porque nos va a ayudar Si empezar a subir Uf Olvídense Terrible Ahorcamiento Y bueno Pues así Así las cosas Con este asunto ¿Qué más es importante De aquí? Bueno pues la tasa De desempleo Pero es derivada De aquellos Datos no ajustados Y de los totales Por ahí 20 Casi 5 millones De personas Llegaron a solicitar Acumulados desempleos En marzo del año pasado Ahorita andamos A cerca de 4 millones En el acumulado Del periodo Entonces El asunto Es que Pues es un asunto Delicado Que Que no puede Soslayarse ¿No? Y que ese Ese escenario Pues tendría que ser Uno De De Perspectiva Juarense De 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 Ver Estos Datos Estamos regresando Al aire Último segmento En solo negocio Radio Y para terminar Con economía Junta de gobierno El Banco México Mantiene su Tasa objetivo A 4% Con una economía Global a sus ojos En recuperación A ritmo heterogéneos Algunos países Sí Otros no Y algunos sectores Sí Otros no K ¿No? Recuperación en K Mercados financieros Presentaron volatilidad En incrementos de tasas De interés De mediano y largo plazo En Estados Unidos Ante la aprobación De cuanto a su estímulo fiscal Y mayores perspectivas De crecimiento Inflación de economías Avanzadas Aumenta recientemente Pero debajo De sus objetivos Lo cual es Reiteran los bancos Que van a mantener Las políticas Acomodatillas Como lo confirmó Ahorita con la FED Entre riesgos globales Sigue la pandemia Retraso de programas De vacunación Y apartamiento De las condiciones financieras Apretamiento Perdón Que se vayan Haciendo ajustes Porque Estados Unidos Puede parecer Barril sin fondo Y seguir endeudándose Indeudándose Pero los demás No podemos Que México se endeude Nos degrada La calificación De deuda Entonces aguas Con el tema Porque las demás naciones No tienen tanto permiso De ello Ni siquiera Unión Europea O Japón Desde la última edición De política monetaria El peso se depreció Y aumentaron Tazas de interés De mediano y largo plazo En México En México Se desacelera La actividad económica Nacional La inflación aumenta De 3.54 4.12 Para el primer quincena De marzo Y en su caso La subyacente 4.09 Que se supone Que la debería Diferenciar El Banco de México Con su política monetaria Por lo tanto Las expectativas Se están moviendo Bueno Si bien aumentan En el cierre De 2021 Para mediano y largo plazo Se mantienen estables Entonces bueno Las trayectorias esperadas De corto plazo De la inflación Y de la subyacente En particular Pues son ligeramente mayores Y en su caso Bueno pues esto De alguna manera Se sabe Que va a converger Hacia el 3% Hacia 2022 Los riesgos relevantes En el sector Al alza Está la recomposición De gastos Hacia las mercancías Supresionadas De costos Por importaciones Y que haya depreciación Cambiaria Episodios de depreciación Cambiaria Propiamente Presiones inflacionarias Externas Y ceden un poco Esas presiones Como por ejemplo La brecha negativa De producto Mayores medidas De distanciamiento social Ya no se cree Que vaya a haber Tantas cuarentenas Hacia semáforos rojos Y apreciación cambiaria Ojo con el tema De pandemia Digo de nuevo Ustedes saben Yo no soy científico Del área médica Pero por las lecturas Y videos que veo De revistas arbitradas O de científicos De difusión Este Plantean que Si bien hay una cierta Perspectiva De que vamos a ser Muy tardíos Los mexicanos En vacunarnos Lo cierto es que Empieza a haber Una modificación Patológica Al parecer Ya no estamos Enferrando tan graves La cantidad de gente Que se enferma hoy en día Comparada con la gente Que se estaba enfermando El año pasado No sé si vaya a venir El tema famoso De Inmunidad de rebaño O qué Pero si vemos Las calles Llenas hoy en día En Juárez Y no solo hoy Sino desde hace Más de un mes Y no vemos Un incremento Radical Al menos Como lo vimos En octubre De gente hospitalizada Esperemos que esto Se contenga Esperemos que la gente Sea consciente también Que tenga cuidado En las salidas Digo yo mismo He salido a algún Restaurante y demás Pero si voy así Como que Fildeando Y el asunto En todo caso Va al tema De que viene Semana Santa Hay incremento En la movilidad Turística en el país Y esto puede traer Consecuencias graves Durante el mes de abril Ojalá que no En el entorno Incierto Los riesgos de inflación Actividad económica Y mercados financieros Plantean retos Para la política monetaria Y por lo tanto Hay un ajuste Que vaya llevando A las condiciones financieras Y cambios de precios A una formación de precios Y expectativas De inflación estable La previsión de inflación Descrita Riesgos de sujeción Y en su caso Necesidad de consolidar La trayectoria decreciente Para que llegue A la convergencia De 3% Lleva a los miembros De la Junta A decidir por unanimidad La tasa a 4% Hacia adelante Va a depender De la evolución De los factores Lo que hagamos En el movimiento De la tasa La Junta va a tomar Acciones necesarias Con la información adicional Que tenga Para llevar la convergencia Hacia el 3% Y salvaguardar El ámbito institucional Fortalecer los fundamentos Macroeconómicos Y adoptar acciones necesarias En ámbitos monetario Y fiscal Para llegar A un mejor mercado Financiero nacional Y de economía En su conjunto Ojo el primer punto De recomendación Ámbito institucional Dejen de pegarle El pesebre Está cañón Pero bueno Me voy a lo jurídico Y en lo jurídico Pues vamos al radar Jurisdiccional De ANADE Si me deja esta cosa Y en el radar Jurisdiccional Básicamente Pues tenemos Las interpretaciones De la corte Del último Periodo Que Que se reporta Recordamos que la corte Emite su seminario Judicial de la federación Cada viernes Entonces esta evaluación Al 19 de marzo Se hizo Respecto a una semana Tras 12 Si no me equivoco Este Ay La memoria De mi computadora Es malísima Pero para darle lectura A algunas de las Jurisprudencias Interesantes Tenemos una tesis En penal Una tesis En privado De empresa Perdón En procesal privado E insolvencia Y constitucional Y amparo Vamos a la insolvencia Son una jurisprudencia De dos tesis Tribunal de apelación Al ser que tiene La jurisdicción originaria Para resolver controversia No puede reenviar El asunto Al juez de primer grado Salvo que ordene Reponer el procedimiento Bueno es un tema Procedimental Meramente Ah pues es que es procesal Solito lo dije Representante definitivo Del presunto ausente Está legitimado Para promover El juicio de amparo Indirecto Y defender los derechos Y bienes de este Contra los actos De autoridad Ocurridos Desde la fecha De desaparición Consignada En la denuncia En adelante Empezamiento Ilegal Estas dos son Tesis nada más Lo es practicado Con una persona Diversa al buscado Incluso con las formalidades De ley Si en la fecha De su realización Esta se encontraba Desaparecido Quiero hacer una mención Al respecto Me habla mi papá Mi papá es arquitecto Me preguntaba Oye que onda con los amparos Explícamelos Digo si sé que son Pero explícamelos Porque veía él Una nota periodística De un presunto Delincuente En la zona de Cancún Sobre una persona Que es extranjero Creo que europeo Y que tiene Denuncias de fraudes Con tarjetas de crédito Y cosas de ese tipo Bueno Me dice No se abusa del amparo O sea dicen que anda Ahí caminando como si nada Le digo bueno mira Le digo hay que entender El amparo como lo siguiente Y yo quiero hacer esto Más hasta sentido editorial Más allá del El tema este jurisdiccional El amparo Es yo creo que el juicio Que después de El derecho a votar En un proceso electoral Exalta más la democracia De una nación Esto no quiere decir Que en otras naciones Exista o no exista el amparo En Estados Unidos No existe propiamente el amparo No se llama así Existen mecanismos Para llegar a la corte A la suprema corte Este Para que tome una determinación Sobre un asunto Pero En México se llama amparo Y entonces en ese sentido Con respecto a los primeros 29 artículos De la constitución Que son los derechos humanos Y asimismo Los acuerdos internacionales Enfatizados hacia derechos humanos O leídos en términos De derechos humanos Que tenga firmado México Pues son nuestra protección Constitucional como individuos Ante el Estado Y el derecho El juicio de amparo Lo que hace es Que tengamos una herramienta Para reclamar Lo que creamos Que violan nuestros derechos humanos Por esa vía Y entonces El juicio de amparo No se convierte En el instrumento de abuso Para andar Como delincuente Este Libre y campante Se convierte En la herramienta De cualquier individuo De cuestionar Ante una institución Presuntamente imparcial Como la corte En general Cualquier juzgado distrito Pero incluso en la escala Hasta la suprema corte De justicia de la nación Si el acto de la autoridad La ley de la autoridad O la omisión de la autoridad Está bien hecha Y está en cumplimiento Con mis derechos humanos O está en violación De mis derechos humanos Entonces yo no creo Que haya un mayor acto democrático Digo sobre todo Cuando hay gente que dice No, no, México no es una democracia Porque nomás votan Pero son el mismo grupo De políticos Que siempre se están Rotando el poder De acuerdo Esa parte estoy Completamente de acuerdo Más como la están Las situaciones de candidaturas En este momento El punto en concreto Es que en cualquier momento Tenemos derecho A meter un amparo En contra de un acto De autoridad De una omisión de autoridad O una norma Que emita una autoridad Y ojo con el concepto de autoridad Porque la corte ya dijo Una empresa de seguros Privada Es autoridad Porque tiene una concesión Un banco privado Por lo tanto Se puede conocer Como una autoridad Porque tiene una concesión Una concesionaria De gas natural Puede ser Recurrida contra amparo Por medio de amparo Porque tiene una concesión En esa misma tesitura Entonces No hay acto más democrático Incluso por encima De la electoral Que tenemos los mexicanos De promover amparos Y si hay quien abuse de ellos Pues su situación será Y tendremos que esperar Que en términos penales En ese caso concreto Si verdaderamente Es un delincuente Este tipo El Ministerio Público Haga su trabajo ¿Verdad? Porque el amparo No quiere decir O la suspensión provisional O definitiva Que se tramite en un amparo No quiere decir Libertad plena para siempre O sea Solo es un asunto Temporal En lo que se resuelve El amparo Que quizá pierdas Pero el punto en concreto Es que Si el Ministerio Público Hace bien su función Y cuando quiere Lo hace bien Pues la persona Se va a la cárcel Y punto Pero por ejemplo Ante una ley Como la ley Industria Eléctrica Ante un acto Como la construcción Del BRT Del aeropuerto Del tren Maya Del XYZ Yo puedo ampararme Ya sea por interés legítimo Por recibir una afectación directa O por interés jurídico Por una afectación directa O interés legítimo Por una afectación En el contexto Como parte de la sociedad Oye Está mal entonces Que anden ahí Tomando firmas En la Gómez Morín A mí me parece Una pérdida de tiempo Puede ser Eventualmente Se aglomeran A miles De personas A cientos De miles De personas Que tengan Impacto político Pero no No hay ninguna Vinculación jurídica Para hacerle caso Así como No hay vinculación jurídica Con las encuestas Que hace el presidente López Obrador Para tomar sus decisiones Aunque las haga Regionalmente Con un grupito Pequeño De personas Que quizás Están adiestradas Para contestar Como él quiere Lo cierto Es que tampoco hay Aunque vayan Un millón de personas A firmar en contra Del BRT ¿No le parece El BRT? Ponga su amparo Yo estoy seguro Que va a haber abogados Dentro de la gente Opositora A proponerlo ¿No le parece La ley de industria eléctrica? Ponga su amparo Como interés legítimo ¿No le gustan Los actos del presidente En diferentes asuntos A, B o C? Ponga su amparo Ese es el medio Democrático Para exigir El cumplimiento De nuestros derechos humanos Andar alardeando Y gritando Y llamando la atención O haciendo actos Irracionales Que te van a terminar Costando un mineral Como cancelar una obra Por tus pantalones Contra lo que tome De determinación El gobierno En determinada Dora pública Es absurdo No tiene efectos Políticos Jurídicos Perdón Ni democráticos Tiene efectos Políticos Probablemente Tiene efectos De imagen En el medio De comunicación Pero no tiene efectos De fondo No resuelve Ni eleva La calidad de vida Democrática Del país Entonces De mi punto de vista No está de acuerdo Ampárese Ejerce su voz Vaya por las firmas Que quiera No importa Pero eso no importa Por eso se lo digo Lo que sí importa Es lo jurídico Ampárese Si no le parece También me puedo Amparar yo Que si estoy De acuerdo Con el BRT En función De decirle al gobierno Quiero que lo hagas bien Oye te canceló Una constructora La construcción De la 16 de septiembre Contrata otra De inmediato Haz tu trabajo Gobierno Quiero que tengas Esa obra hecha Quiero que me Transparentes Los contratos Licitaciones Y los flujos De dinero Que se han manejado Para construir este tema Quiero que me Transparentes Los planes Actualizados Al día de hoy O lo más reciente Para saber si vas a alcanzar A terminarlo Antes de que salga El poder El gobierno actual Y quiero en su caso Porque al ciudadano Nos debe importar Un comino Quien está en el poder Y si el día X De septiembre Cambia el gobernador O cambia el alcalde Quiero en su caso Que el concepto gobierno Me siga cumpliendo Y donde llegue Un nuevo gobernante Y diga Lo voy a cancelar Y lo voy a cerrar Al estilo aeropuerto De la Ciudad de México Fuernos No me lo cancelas Porque es una obra pública De un gasto ya hecho Que va a generar Otra tortura Quitar todo lo que se construyó Y que no te siente Lógico Cuando además Técnicamente Se ha comprobado Que es funcional Para la movilidad urbana Y que le va a mejorar La calidad de vida A muchísima gente Que no tiene vehículo Amparémonos Ejercamos democracia No estamos jugando Con cuentos chinos Muchas gracias Por su atención Nos despedimos Este El lunes Vemos Soria Con la parte Que corresponde De administración Y contabilidad Y finanzas Vienen declaraciones Anuales Para personas físicas Para personas morales Y está el tema Bastante complicado En la temática Propiamente de Este La página del SAT Es un desastre Pero bueno Vámonos Y disfrutemos El fin de semana Pásela excelente Cuídense mucho Arturo muchas gracias Y bueno pues seguimos En comunicación Aquí en Solo Negocios Correo electrónico Correo Arroba Solo Negocios Punto M X Para Internet Triple U Punto Solo Negocios Punto M X Facebook Punto Punto Com Diagonal Solo Negocios M X Y 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